¿Qué es la creatividad argentina? Es el pensamiento nacional y que muestra su mejor parte, que es el arte, la música. Yo creo que es muy importante que esto sea el contacto directo entre lo que Argentina gesta como creadores, científicos, pensadores y el público. Que esto sea una usina que motive a los chicos, animarse a hacer arte, animarse a quedarse en el país y animarse a mostrar lo mejor de uno. Solo así se va a convertir esto en un lugar internacional. No pensemos al revés, no hay que traer expertos de Europa, no hay que traer curadores de Europa, sino pongamos a nuestra gente en este lugar y ahí van a venir los europeos y van a estar contentos y orgullosos de ver que el primer mundo está acá. En Europa no pasa nada, hay un estancamiento de todo tipo. Yo vengo de ahí, así que soy un testigo fiel del terrible problema que tienen los artistas, de haber perdido la comunicación con el público, aunque nosotros, o el arte, digamos, es la máxima expresión de un pueblo determinado. Se convierte en arte internacional o universal cuando respeta esa raíz que es una raíz popular. Banalizan lo que es el fenómeno popular, estupidizándolo para que no surjan artistas nacionales, para que no surjan artistas con la visión y el concepto de que están haciendo una música nacional. Es internacional, es una música, pero eso no existe, eso es artificial, no es real. Esta es la chance de gestar a los verdaderos artistas, darles la posibilidad de que se presenten y que se comuniquen directamente, sin intermediario y sin marchand, sin manager, directamente con el pueblo. Así que lo único que nos falta es llamar a todos los artistas nacionales, a todos los músicos nacionales, a que llenen este lugar y no delegarlo a gente que no es artista ni que sea argentino.